Pese a que la víctima no instauró denuncia por el hurto de su motocicleta, una boxer negra de placas XHO-91E, que le fue hurtada en el barrio Primero de Mayo, la reacción de la comunidad, dando aviso al cuadrante 5, permitió su recuperación en el barrio San Silvestre horas después de registrar el hurto. Autoridades realizaron la entrega de la motocicleta a su propietario, quien agradeció la rápida acción de la policía para su recuperación. Gracias al cuadrante de la policía, que me ayudó a recuperar mi muerto y muy agradecido con la Policía Nacional. En este procedimiento de recuperación de la motocicleta no se registraron capturas. Autoridades agradecen a la comunidad el aviso oportuno para la recuperación de la misma y reitera el llamado para seguir utilizando la línea 123 de la Policía Nacional.